De hecho, en un entrenamiento me puso con los titulares y me dijo, vamos a ver, porque aquí me dicen que sos un fenómeno para sacar el balón de atrás. Edson Alvarez ya está vendido al fútbol europeo, esa es una realidad, se va a anunciar al término de esta Copa Oro. Seguramente lo llevará a muchos niveles más altos y hasta donde él quiera lograr, porque me parece que es un chico que no tiene topes. Yo a Edson yo he notado que tiene, no sé cómo se le pudiera llamar una estrellita, un ángel o algo que lo hace diferente. Mi día empieza a despertarme 7 y media, 7 y 40, de repente se me hace tarde, pero sí, mi papá me hace todavía el favor de llevarme al metrobús. Y ya de ahí yo creo que me aviento como a una hora y cuarto de camino, todavía en lo que es metro, metrobús y taxi. Es muy curioso porque yo tengo un hermano, un hermano mayor y siempre fue mi ejemplo. Siempre jugábamos y él en algún momento ya empezó a jugar un poquito más, entonces yo siempre quise ser como él, ¿sabes? Yo todas las noches pues compartimos cuarto y antes de dormir siempre digo, oye, este machín, ¿qué se siente estar en un estadio? ¿Qué se siente que te pidan una foto? ¿Qué sientes ser famoso? Así yo en son de Bud Light. Yo a Edson yo he notado de que tiene, no sé cómo se le pudiera llamar una estrellita, un ángel o algo que lo hace diferente. De Blanco estuve tres meses, la verdad es que digo que no fue nada fácil. De ahí hubo una oportunidad de un viaje a España. La verdad es que yo jamás por la mente me pasó que yo iba a ir y la verdad tuve esa fortuna de ir, en el cual allá desde España me gané la titularidad. La verdad en ese tiempo era la sub-16 todavía. Después paso por sub-17 con los 96, un año más grande, con el profesor Alfonso Rendón. Y desde ahí es como me empiezo a forjar más, más. Después de ahí paso a segunda división con el profesor Pablo Luna. De ahí regreso a 17 para terminar mi ciclo con ellos cuando quedamos campeones en el Estadio Azteca. Y de ahí doy, de esa 17 doy el brinco sub-20. Yo presentía algo porque yo sabía que Ricardo le daba mucha oportunidad a los chavos. Entonces dije, voy a empezar de cero, como con todos mis compañeros. De hecho, en un entrenamiento me puso con los titulares y me dijo, vamos a ver, porque aquí me dicen que sos un fenómeno para sacar el balón de atrás. Eso fue lo primero que me dijo, lo que más recuerdo de él que me dijo cuando él llegó. Bueno, creo que principalmente con el debutar es un hecho de una felicidad muy grande. Pero bueno, creo que el Estadio Azteca lo complementa. Un estadio mundialista creo que para mí es un sueño. Creo que es en el estadio donde muchos anhelan jugar, donde muchos anhelan debutar. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo yo. Y me siento muy agradecido, muy bendecido de poder haber debutado en este. Señoras y señores, esta es la fiesta grande del fútbol mexicano. Esta es la super final. Es un lleno total, es enorme. El marco es un marco sensacional. Una final histórica. La super final entre dos equipos de la capital. Una capital toda, toda, toda chilanga. Así que listo el árbitro central, César Arturo Ramos, que será acompañado por José Luis Camargo. Por Marcos Gintero, el cuarto oficial es Jorge Sancroca. Los aficionados que viven la intensidad del fútbol. Y aquí Cruz Azul se duerme. Error. Ahí está el tiro. ¡Gol! 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 Álvarez la metió, de manera increíble, importante, impresionante. ¡A la bácula! ¡A la bácula! ¡Se equivocó la bácula! ¡Una! ¡Una esperada en América! ¡Y en una! ¡Y en una dos casos! Hay experiencia, Colmillo mete el despeje, largo, largo Menota que viene por Cecilio Viene Cecilio, la puede firmar, tiro Nuevo disparo En América Con la Sassoso Con la, 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 la Con la, 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 la La, la, la Con la, 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 la Ahí quedó Después del tiro de Cecilio La pelota queda A la deriva Vean el piojo Chirma, chirma, chir Hoy Eres el héroe Americanista Yo solo quería que mi equipo saliera campeón De cualquier manera Y me toca a mí hacer los dos goles Estoy increíblemente emocionado Sí, la verdad que se abren las posibilidades Estoy muy contento de cada vez estar más cerca de ese sueño De verdad que es algo que anhelo con todo mi corazón Y bueno, esperemos que sea lo mejor para mí, para el club Que sea lo mejor y esperemos saber qué pasa terminando esta Copa Oro Vamos a hablar del futuro de Edson Álvarez Ya se los decía en el primer blog que platicamos con él Y Edson Álvarez ya está vendido Por más que el piojo Herrera diga que por si se va o se queda Edson Álvarez ya está vendido al fútbol europeo Esa es una realidad Se va a anunciar al término de esta Copa Oro Y lo único que podemos decir es que le deseamos todo el éxito del mundo Que siga teniendo la misma actitud que mostró en México Tanto en América como en selección Y seguramente lo llevaran a muchos niveles más altos Y hasta donde él quiera lograr Porque me parece que es un chico que no tiene topes Que no tiene límites Y que sigue creciendo cada día Y que demuestra cada día mucho más madurez Entonces, todo el éxito del mundo para Edson Llegar al Ajax no es llegar a cualquier equipo O sea, es llegar a un equipo que ha crecido bastante Y pues me gustaría hacer grandes cosas en ese equipo Puede ser un muy buen jugador, es seguro Y ha demostrado en partidos importantes Y seguro que quizás esta temporada o próxima temporada Vamos a ver Alvarez como un jugador, yo creo, siempre titular Trato de enfrentar la vida como venga, como al día a día Mientras esté acá, mientras tenga esta playera Voy a luchar como siempre Es muy bueno ver que reconocen tu trabajo Jugamos con nuestro corazón Creo que eso nos enseñaron desde pequeños Que en el equipo donde estés El escudo que tengas Se defiende con la vida Entonces, eso es lo que hacemos Creo en el destino Y que si trabajas duro, las cosas vienen Ladies and gentlemen Welcome to West Ham United Edson Alvarez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!